los millares los millares los millares mi gente bienvenidos a un nuevo video resulta que les voy a dejar con un corrido bien perrón que se llama Mario Portillo es un corrido muy viejito muy bonito escuchenlo pongan atención voy a enviar saludos a los suscriptores a mi compa Fernando Holguín de Paral Chihuahua otro saludo también muy correcto para mi compa Víctor Urbina Castellón desde Nicaragua voy a enviar más saludos porque tengo muchos saludos pendientes también para mi compa Gabriel Paz de Amatitlán Guerrero y otro saludo para mi compa José Osorio de Tijuana bueno pues al final del video voy a enviar otro poquito más saludos no se les olvide decirles que vayan a mi página de Facebook se llama Misael Camacho Oficial vayan para allá mi gente para que vean más contenido porque estoy subiendo contenido aquí pero también estoy subiendo contenido allá diferente al de aquí o sea no estoy subiendo esta canción no la voy a subir allá estoy subiendo otras canciones diferentes así para que vayan a ver más más contenido diferente en mi página de Facebook Misael Camacho Oficial bueno pues espero que disfruten el video disfruten la canción ¡Ah! ¡Ánimo! ¡Vive! Misael Camacho Oficial 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 Venían a comprar las donas muy pronto se casarían pero al llegar a Oregón el poder perdió la vida en el número de north en que viven la guerra El 29 de junio la boda estaba notada Mal no sabía que la muerte en Sonora lo esperaba Fue en el año 85, el 31 de mayo A él siempre le gustó correr muy recio en su carro Pero no pesa la pipa, el paso te había cerrado Adiós mi novia querida, ay te quedará muy triste Siempre le recordarán, por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable, te fuimos los dos felices Bueno mi gente, voy a enviar más saludos a los suscriptores Para mi compa Pepe Ruiz de Comitán Chiapas Para mi compa Giovanni Bravo de Atlanta, Georgia Otro saludo también para mi compa Alex Chacón Que es un nuevo suscriptor dice también Y también otro saludo para mi compa Oscar Becerra de Linares Nuevo León Mi gente, con esto nos despedimos Suscríbanse, activan la campanita Y vete para acá, se te cuento tres Y a vos y media, a vivir Voy a cantar un corrido De dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron Con la banda del recodo